sean bienvenidos una vez más a turbo for stone yo soy chad continuamos continuamos con esta serie de mario bros 3 tenemos traje de tanuki y eso significa que somos invencibles bueno no es cierto para nada somos invencibles pero podemos hacer esto y eso con eso tenemos vamos a investigar vamos a tener una investigación muchachos a ver si es cierto que podemos matar cosas con esto vamos a ver ay caray ay caray ya lo andamos calabaciendo muchachos ay para arriba para arriba para arriba ahora para acá para arriba ahora que hay otra que ya te puedes retirar cosita no 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 se caigan no se caigan todo bien todo bien tranquilos este solo va para arriba no lo puedo cambiar entonces significa que tengo que ir hacia acá no no es cierto no es cierto tengo que seguir con esta madre seguir el camino del bien muchachos regresare jaja que bobo tengo que regresar así que si es del otro lado que loco ah que es del otro lado que tonto bueno ahí vamos ah no creo que es lo mismo si era lo mismo muchachos no hay que perder la cordura aquí eh uy uy por poquito y me aplasta esa madre oh oh creo que necesito necesito este a wilfur porque si no no llego hasta arriba y ahí hay picos jugado ahí está ahí está ahí está ahí está ya estamos llegando ufff me estaba preocupando muchachos es que esto está muy cabrón eh bueno si muy muy cabrón que digas no verdad pero pero es complicado opa ahí está ahí está muchacho todo tranquilo todo correcto el otro lado el otro lado el otro lado se ve más chido se ve más chido vamos a ver no seas idiota no seas idiota no seas idiota no seas idiota ah eso 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 pues aquí voy a necesitar la ayuda de mi tiosito muchachos para que esta madre no se deshaga uy al toque al toque vamos 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 ahí está estrellita muchachos estrellita para comenzar el episodio ojalá sigamos con esa con esa suerte con esa vamos a ver vamos a ver con esa astucia es lo que quería hace rato decir los los opuestos diablos puta ya no creo que me sirva si yo fuera un guito dónde estaría si yo fuera un guito vamos a intentarlo vamos a ver si yo fuera un guito estaría aquí ah diablos ya no soy un guito muchachos ya no tengo idea de qué demonios uff vamos avanzando bien tanuki tan brillante como siempre al menos ya se está impregnando un poquito de mi olor o sea ya duró un poquito ya duré más bien un poquito con él espérame quiero volar quiero volar qué tal si aquí puedo es un secreto o algo así no se puede venga 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 ah pendejo si ya lo había logrado espéranse tantito espéranse tantito lo podemos lograr muchachos lo podemos lograr cómo no no rayos no pude maldita sea sáquese sáquese qué más qué más quién más tú también venga también tengo colasos para ti uff mira nada más eso eso otra claro que che claro que che otra 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 eso eso no 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 pensé que iba a romper lo maldita sea y ahora y ahora no 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 tanuki no jojo que feo ay que idiota no sé si no ya ahí está ahí ahí está ah tuve que arriesgar mi tanuki por mi vida muchachos allá fue parece ser que como el límite de posesión de tanuki de traje de tanuki solo son dos niveles muchachos no pues la estrella no se da estuve muy cerca la vez pasada no y ni siquiera esta pinche planta nada ahora me llevo uno de cada uno por si las moscas dijeron vamos a ver deme este, deme este y deme el otro que paso ya llegue que hay aqui por favor ayudenme no quiero ser chiquitin ven teten pero el mononquito o algo no? tranquilos tranquilos con su fuego me van a decir, oh hijo de tu madre ahi 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 el punto eso, eso carambolas wey regresa regresa ah caray no hay nada no se porque demonios estaba esperando a que me apareciera un honguito o algo asi tenia mucha fe maldita sea no aqui ya bailee pero sabroso uuuy lo habia hecho como un maestro y de repente me sales con que no demonios vaya que eres malvado el equipo el equipo de que hizo a mario y me volvió a meter chiquirrin maldita sea me meti chiquirrin como era? como era? ahi esta es cuando este wey se meta ay Se desmayó el otro carnal Porque no apareció Vámonos, vámonos, rápido, rápido, rápido Ay, pendejo, me caí ¿Qué es pasar esto de un chinga? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, 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 no Ay, cabrón Es que este pinche malabarista Qué tranza Voy a darse una Dos, arriba pa'l cielo ¡Ándale! Carambas Espérense, espérense, espérense ¡No! Hijo de su madre Yo sabía que disparaba Pero hace rato no disparó ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? Son los bastardos estos sujetos Vértebra Ya me falló todo Les dije Empiezo a perder Empiezo a fallar todo Empiezo a hacer tonterías Empiezo a fallar Donde no fallaba ¡Maldita sea! Ah, venga Venga, venga Mira, pinche fuego ¿Ya? Caramba Ahí, ahí, ahí Eso Venga Tomando sal Entra ese, güey Ahí le entramos Eso Ahora sí, a tratar de huir lo más rápido posible Eso Eso Ahí te ahorraste un chingo, muchacho Eso Venga, venga, venga Pensé que aún tenía el poder Con un demonio Ya, ya, ya Ya, ya Voy a entrar así Chiquirrín Pero powers Venga Allá voy Aléjense todos Aléjense todos de mí Eso Eso Qué buena estrategia, muchachos Qué buena estrategia Ay, qué raro Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré No va a servir para nada No Otra vez Otra vez Otra vez Ay, es la misma Es que hace como Una Una Dos Y tres No la conté bien No la conté ¿Qué me está ocurriendo? Ocho niveles Digo, nivel ocho Nivel ocho Ah, me hubiera metido con la misma estrellita Hace rato me salió chulo, eh Me salió chulo Uf, entre los dos Uf Eso ha sido mi Mi Mayor jugada ahorita, eh Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Eso Opa Eso está arriba, está arriba, muchachos Eso No pierdas tiempo No pierdas tiempo saltando aquí No seas pindido Ah, chingada madre Ah, no Se hace Es que, ¿cómo? ¿Me estoy viendo a battle? Ya lo sé Vamos a Sacar algo Porque no chingues Esto está imposible Yo quería pasarlo así En modo Hardcore, muchachos Pero veo que está muy cabrón Ay, hijo de su madre Otra vez me querían aplicar la misma La de Matrix Venga, eso Eso Híjole Ah, sí le di Vientos Uy Me alivian a las Cosas Es que nada más Quería hacerlo como lo más Pro posible Ya nada más Aquí se me salió todo Pero exquisito Chingao No No quiero tu fuego Tú te vas a morir A rayos No lo maté Oh, hijo de tu madre Muchas chingadritas Muérete 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 Tú también Oh, ¿vieron esa? Por anticipado, muchachos Sáquense todos Tengo el poder Tengo el poder De su raza Tengo el poder de su raza, muchachos Nada, nada Nada Soy poderoso Soy poderoso Y tengo Todas las de ganar aquí Por fin Tuve que hacer Me he complicado mucho En niveles Pues bastante Ay, güey No me han oledit Sí Sí, se me he complicado En niveles que realmente No son tan complicados O no sé Al menos así los veo Una vez que Que empiezo a fallar Y fallar Y fallar Y digo No es tan difícil Maldita sea Pero Concéntrate Traje de ranita Bueno, te lo acepto Te lo acepto Hubiera preferido Un tanuki Pero venga Vamos al nivel 9, muchachos Vamos a pasarlo Como dioses ¿Qué les parece? Venga ¿Me apoyan? Pues sí Aunque no me apoyen, muchachos Tengo que hacerlo Eso Eso Sucumban ante mis Ballywis de fuego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que tú caes del Piche cielo Viste Te lo dije Te conozco Desde el dedo Hasta las puntas De los pies Hijo de tu madre Eso Creo que ahí tiene que bajar Por una vidurria O algo así, ¿no? Vamos a ver Uh Vamos a bajar aquí Es que también hay que ver Que hay en el nivel, muchachos En una de esas Nos encontramos algo Muy valioso Como Monedas O tal vez Una vida O tal vez Una flor Que no me sirve ahorita De nada Bueno, sí Me sirve mucho Porque es la que estoy utilizando Para golpear gente Pero Ya la tengo Vertebra Todo esto es como Tierra laberintos ¿No? Algo así ¿Qué? Tiene cabrón ¿Qué? ¿Qué? Venga Ya llega un punto Sin cuatro ¿Qué pasó? Ah, me la chingas Son mil puntos Hace rato se me hace inútil Pero por mil puntos Son mil puntos Muchachos Con eso podría Invocar algo ¿No? Ah, pues me meto A ver qué tranza No sé qué Ah, mira Ahí está Dijimos que íbamos a pasar Como reyes Como dioses Ahí está Lo prometido Es deuda muchachos Lo hemos conseguido Tranquilamente Se vienen dos niveles Buenos Ya vimos que el primer castillo Nos puso Pero A parir muchachos A parir nos puso Y el otro Pues es donde hay un chingo De cositas Así es que debo de Hijo de tu madre ¡Sáquese! ¡Sáquese! Bueno Ah, mira Son Son este ¿Qué se llama? A prueba de fuego No No Ey No Chingo Faltaba más Eso 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 No te vuelvas loco No te vuelvas loco Nada más Eso Matamos un tom Eso es bueno Déjame darle A tu compañero Eso Chinga Shit Se los dije Muchachos Y ahora ¿Cómo Carajos? Oh ¿Cómo vieron eso? Eso fue un nivel Así como Gangster Muchachos Aguanta 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 Mira esa Pinche balita Eba Teledirigida Aguanta Aguanta Ey 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 En sus cosas Tranquilos 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 Lo estoy viendo Perros Hijo de tu madre Pensé que ibas a quitar mi colibri ¿Quién más? ¿Quién más? Déjense venir Verte Esto va a estar Cañoncísimo Uy Güey Ahí viene Ahí viene No Seas Mamá Cabroncísimo No Pense Es que O sea Aquí El chiste Es estar Chiquitix Chiquitix Déjame pasar Déjame pasar Hijo de tu madre Vertebra Creo que es el lugar Donde más Se armó Este canal Eso Este güey Nunca 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 De los Nuncas Ha sido Un peligro Para nuestra Nuestra aventura Muchachos Es como un trámite Vamos a ver Donde lleva Ese tubito Es que es la curiosidad Muchachos Que tal si me llevo A un lugar Donde hay mucho Dinero Donde estoy Hijo de tu madre Me regresó Como tres milenios Oye ¿Por qué no me regresé Por el mismo? Eh No me gusta el peligro Me gusta Desperdiciar mi tiempo Muchachos Ya lo Se darán cuenta Mira nada más Están me remando La chingadera Vamos a ver En el otro Nos sirvió mucho Una estrellita Vamos a ver Si en este también ¡Corre! ¡Corre por Diosito santo! Eso Eso Uy Güey ¿A poco con eso Pasamos el nivel? ¿A poco? Ah va A poco Oh diablos ¡Sí! Mira así lo pasamos ¡Uy! Qué buena elección De ítems Muchachos Aunque me dieron Un hongo Se pasan de lanza A ver Llegó el momento Más chidito Del mundo ¿Dónde está Mister Chinito? Güey ¿Demás tengo un chinito? Dios de mi vida ¿Qué está pasando? Ni modo Tenemos que arriesgar El traje de Chunibirus Venga Buenas tardes ¡Oh! Es Yoshi ¡Qué bonito! ¿Yoshi siempre estuvo ahí? ¿O lo cambiaron? A ver Voy a investigar Y se los pongo aquí Y si no Pues qué bonito Pusieron a Yoshi ahí ¿Eh? Convertieron a Yoshi Vamos con nuestro traje De Chunito Al infinito Y más allá Porque Después de este Muchachos Después de este Barquito Malévolo Asqueroso Ya nos toca Llegar hasta Ay cabrón Creo que me tenía que traer Esa madre Ah no Mi Dios Bendito Si le han dado Calabación No No voy a caer No voy a caer La neta Esta vez No Traigo un traje De Chunito Y esto no puede No puede ser Mejor Vaya ¿No? O sea ¿Qué podría sacar ahí? ¿No? ¿Tanuki? No ¿Tanuki no viene En esa presentación? Vertebra Muchachos Acabo de cometer Ah no No Me espanto mucho Por no traerme Esa madrecilla Pero pues creo Que este es el El Uff Qué buena jugada Caramba Miren como me hice Así como chiquitín Como Como de esos Beatles No Eso No tus llavecitas Eso Creo que hemos llegado Muchachos Creo que hemos llegado No 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 Ya le cayó Directo El cráneo Una vez dije Esas hélices Harán daño Y si muchachos Y mucho Opa Eso Oye No se hace un buen Tranquilo Tranquilo Sé que el poder Del chonito Es demasiado Pero bueno Tienes que controlarse Aquí muchachos Tienes que controlarse Aquí Eso Y acabate Está muy largo Esta madre No Seguramente Tengo que irme En el más elevado Ah Esto Otra La existe Tien 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 Hemos llegado Hemos llegado Con todo Y traje de chonito Por el amor De Dios Que no te lo quiten Este hijo De su madre Es que No 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 Este güey No te deja mover No te deja mover El cabrón No Adiós Mi traje de chonito Muchachos Hice Lo que pude Y la verdad No fue suficiente Con Con La vergüenza Que conlleva No fue suficiente Para ganarle Este hijo De su madre Es que El güey Tengo que estar Salte y salte Y no me dejó Nunca Fue como de No ¿Quieres pasar? No No me gusta Que pasen Las personas Ahora si Tengo que agarrar Algo Porque si no A ver Tu que eres Muchachos Tu que eres Es bueno Es algo Tampoco es un chunit Ni un tanuk Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida es fea La vida es horrible Cuando piensas Que te estás divirtiendo Nanay Ya no manches Trostizada de nariz Nanay La vida es horrible Y tienes que acostumbrarte A ello Sin llorar Sin llorar Otra vez Magistral Muchachos Magistral Otra Como no Pues ya Ya que Ya lo tenemos Chunito Y no crean Que me afectó Estoy bien Estoy bien He aprendido A levantarme Cuando me caigo Muchachos He aprendido A ser Superior A mis miedos A mis Inseguridades Así es que Vamos a intentar Pasar esta madre Sin llorar tanto Por mucho Es como El barquito Que menos Me ha puesto En aprietos Porque sería otra cosa Si de repente Dices Pones unos cañones Unas balitas Aquí no No manches Si estaría Pero Pero bastardo Así es que Muchachos Vamos a pasar Este nivel Tranquilamente Ya vimos Cual es la Pinche habilidad De ese cabrón Si no la puso Fea Pero van a ver Van a ver Ahora si Nada 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 Y entregar Pero feo No No Estoy saltando Estoy saltando Estoy saltando Estoy saltando No te encierres No te encierres No te encierres La tercera es la vencida Es que ese sujeto Del Ludwig in Cuba Salta al carnal Y te paraliza O sea, te quedas ahí O sea, en un solo ataque Yo creo que el wey puede Quitarte todo lo que traes O sea, desde el Tanuki Florecita Plumita, lo que traigas te lo quita Después te haces chiquito y después te matan Y en un solo pinche movimiento, muchachos Ese es el problema con este carnal ¡Opa! Eso Ya ando tres veces que hago esta madre He ahí la importancia De la... ¿Cómo se llama esta? De las Anclita que les mencionaba, muchachos Porque ahí lo estoy persiguiendo A cada pinche rato porque Se le ocurre irse al chingado barquito Bueno, es un barco volador Que queríamos, ¿no? Tenía que volar, ¿no? Sería muy tonto Si tuvieras un barco volador Y lo tuvieras ahí estacionado Pero bueno No sé por qué chingos Tenemos que hacer tantas cosas Para salvar a la princesa Si en cada carta me dice Estoy bien, estoy tranquila Aquí tomándome unas vacaciones De ser princesa No sé cómo sea eso Pero seguramente ha de ser Muy tranquilo, muchachos Eso de la princeseada Vámonos ¡Opa! A ver Planemos estrategias Ya estamos a A dos pasos De ese güey Una estrategia En la que Vamos a A caerle primero En la cabeza O sea, buscarlo Porque lo primero que hice Fue echarme a correr Cuando traía el chunito Pues me agarro Por sorpresa Buscarlo Le damos en su madre Nos alejamos lo más posible Ay, pero si le dijo Mira, mira Nada más Mira, nada más Mira, nada más Cabrón Cabrón Antes a la de este carnal Quien sé cuántos intentos Ya llevamos, muchachos Dijimos que tenemos Que ir a buscarlo Y largarnos de ahí Eso 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 Ya entendimos la estrategia Me, me, me apañó Este hijo de su madre No seas No seas No seas Mamá Y igenos Aquí otra vez Ya estamos Uy, ya tengo que pasarlo Tengo un chico de miedo Ya Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Si los otros Ahí estamos Ya estamos Del otro lado Estamos Del otro lado Ya está Este güey Ya se fue Ya se fue Ya se fue Por fin Por fin Muchachos Eso Eso maldita sea horrible no tenemos una estrategia y fue asquerosamente horrible muchachos por dios el tiempo que nos tardamos y sigue lo bueno sigue lo bueno muchachos se los advierto de una vez voy a llorar es un diluvio de lágrimas gracias por regresarme a mi forma original gracias toma una che carta la de siempre de la princesa y que te vaya bien por favor lárgate por dios eso no es de la princesa o ello ello he secuestrado a la princesa mientras estabas corriendo ahí como pinche tonto ella está aquí en mi castillo si te atreves si sólo te pinches atreves hijo a intentar rescatarla pues entonces hazlo bueno el rey de los cubas bowser ah por dios muchachos oh mi dios mira nada más que pinche intenso que loco que demencial está esto pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo de mario bros 3 si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like si algo del vídeo te gustó y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie aquí en el canal de confianza turbo poston yo soy chat bye